Mi nombre es Nelson Agredo, soy pintor hace seis meses, he hecho este trabajo en representación de lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos y en el mundo. Lo he representado de esta forma, el negro es la incertidumbre y el miedo que existe en los seres humanos en este momento por la pandemia que nos está azotando en este momento, el cual está cobijando a todo el mundo, las llamas, la muerte que ha traído esta pandemia y lo he simplificado de esta forma. Los atabules, como vemos, el primero al segundo hubo una distancia grande, después al tercero otra distancia, pero en este momento son miles y miles y miles y miles y miles los atabules que se están acumulando. El primer síntoma que hubo, que algo no estaba andando bien, fue la caída de los precios del petróleo. El capitalismo en este momento se está arrodillado porque su dinero no vale para combatir a este enemigo. Los fusiles están callados porque no pueden combatir a un enemigo invisible. Los Estados Unidos han perdido su poderío y sus estrellas están cayendo y su rojo está desangrando. Nuestra casa es el único lugar de refugio y vemos en este lado que la esperanza existe, en el cual Dios nos habla en la Biblia y nos dice que esto todo iba a ocurrir. Y nos dice que debemos ser mejores seres humanos. En este momento guardamos nuestras esperanzas en los médicos, las enfermeras y en los científicos que encuentren una cura para combatir esta epidemia. Espero que este trabajo los haga reflexionar. Gracias.